Grab de salmón ahumado con espárragos Ingredientes Una tortilla de harina grande 5 espárragos blanqueados 100 gramos de salmón ahumado 1 jitomate en rebanadas 2 hojas de lechuga frescas 3 cucharadas de hummus Preparación Calienta un poco la tortilla para que no se rompa. Coloca la lechuga sobre ella y unta el hummus en la lechuga. Acomoda las rebanadas de salmón ahumado, las de jitomate encima y los espárragos en medio. Sal pimienta Envuelve muy firme hasta la mitad. Cierra las puntas y termina de enrollar. Corta por la mitad y guarda en plástico o aluminio para transportarlo a donde tú quieras.